qué pasa compañeros tíos bueno está aquí en la casa de segovia porque he estado un poco de gimnasia ya sabéis que aquí tengo un gimnasio y la casa de segovia va a estar pronto operativa para alquiler antes de entrar en materia de tíos me vais a perdonar que os explico un poco que tiene digamos ocho plazas en cama y podría tener hasta 9 10 porque tiene un sofá cama aquí en el salón no pertiene dos habitaciones con dos camas cada una es decir para cuatro personas que no tienen que compartir cama y luego dos habitaciones con cama de matrimonio para matrimonio es decir seis tíos pueden compartir la casa sin tener que compartir cama e incluso siete porque uno podría dormir en el sofá cama y hombre lo ideal yo no diría por ejemplo estoy aquí con mi familia y con otro matrimonio que también tiene dos hijos y eso es ideal es decir dos matrimonios y cuatro niños es decir cuatro adultos cuatro niños cuando tienen los dos matrimonios tienen sus respectivas camas con un baño propio y los niños tienen dos habitaciones pegadas que comparten un baño entonces bueno la verdad es que ahí fue lo ideal pero bueno este es el la configuración que tiene la casa por ahora por tanto yo en principio la voy a alquilar a partir de que la tenga ya operativa que yo calculo que será a partir de navidad entera y para los miembros de la comunidad el fin de semana completo dos noches lo voy a dejar en 500 pavos son las casas rurales en esta zona están por encima de ese precio ya veremos después si la mente el book y no la meto en un buscador pero bueno por el miembro de la comunidad suscriptores socios y demás yo creo que se va ese va a ser el precio oficial para ellos y bueno la casa tiene calefacción de gasoil con lo cual se calienta bastante bien el otro día de aquí hacia frío y estoy aquí con los niños y tal como tiene la terraza para el invierno bueno para hacer tu barbacoa meten después los platos en el salón que tiene salida directa al jardín la verdad es que está bastante bien yo ya haré un vídeo y lo veréis pero bueno aparte de esto quería seguir hablando de los temas que hemos estado tratando y porque yo creo que sí estamos en riesgo de que para de que para de que para de que suceda algo y yo sé que hay quien piensa que no es para tanto y que no va a pasar nada bueno yo creo que sí que hay riesgos de que pase algo y te voy a tratar de explicarlo no como consecuencia de la fractura social que se ha producido prácticamente en dos mitades irreconciliables que tienen postulados completamente antagonistas estamos ya instalados en una fractura social en una división social del país un país que está dividido en dos mitades que tienen posturas completamente antagónicas es ingobernable no se puede gobernar ninguno de los partidos políticos ninguno de los bloques puede gobernar con la otra mitad del país en contra eso no sucede eso es tener sociedades completamente polarizadas donde prácticamente cada acto de gobierno es contestado y es puesto en cuestión y entonces hay enorme enorme crispación nosotros no deberíamos dar por supuesto que aquí no va a pasar nada porque a lo largo de nuestra historia ha pasado sucesivas veces nosotros somos un país españa es un país que no ha tenido por una guerra civil sino que ha tenido sus sucesivas guerras civiles desde que se instituye digamos el reino de castilla y aragón se une con los reyes católicos bueno pues la primera guerra que se tiene es cuando pretende que reine aquí un rey que viene de fuera que es carlos primero y se produce la guerra civil de los comuneros la guerra civil de los comuneros que se ha pretendido vender con el romanticismo posterior de los siglos como una especie de lucha del pueblo contra la nobleza es todo falso es una falsificación no se tratan de nobles con pueblo contra nobles sino de propios nobles contra el propio rey es decir se trata de una sociedad feudal que trata de impedir el gobierno de un poder centralizado y por lo tanto no se trata de mantener el privilegio propio frente a la unificación que viene de fuera entonces lo que ahora si tú vas a villegar de los comuneros ves una mistificación una mitificación romántica de el suceso de la guerra de los comuneros que es todo mentira se ha romantizado como se ha romantizado muchísimas otras cosas para justificar postulados ideológicos o solo o digamos diferentes identitarias ¿no? pues bueno castilla la guerra de los comuneros tierra comunera todo patrañas ¿no? es como bueno pues como otra guerra civil la guerra de sucesión entre Felipe V el primer Borbón y los candidatos de los austrias cuando aquí se muere sin descendencia el hechizado que ya como consecuencia de la endogamia de los austrias porque ahora la rapta es más débil pues entonces se produce un partido de poder entonces se tiene que llenar y no hay una guerra extranjera no hay un invasor extranjero contra los españoles no ni contra los catalanes nada mentira todo se produce una guerra civil entre españoles y las guerras carnistas son guerras civiles entre españoles o sea hemos tenido sucesivas guerras civiles y por tanto pensar que aquí no vamos a llegar a una guerra civil es simplemente porque confiamos en que tenemos tanto miedo a perder nuestros privilegios burgueses porque ahora mismo España es una sociedad anónima donde todos los españoles somos pequeños accionistas de esta sociedad unos tienen más otros tienen menos pero básicamente aquí todo el mundo tiene algo que perder entonces claro como tenemos todos algo que perder nadie quiere arriesgarse a perderlo yo no estoy dispuesto a salir a pegar tiros y a enfrentarme contra nadie primero porque no soy un extremista y después porque tengo mucho que perder tengo que proteger a mis hijos qué ocurre y qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia lo hemos visto recientemente en los Balcanes porque veis cuando hay gente que piensa que los Balcanes como si eso fuera la selva vamos a ver, Yugoslavia era un país socialmente y económicamente más avanzado que la España de Franco en su momento así era, se había mantenido al margen del régimen soviético por una parte encabezaba los países no alineados y la Yugoslavia de Tito tenía fábricas de coches era un país que iba de puta madre y que tenía peso internacional y eran gente que vivían en casas, en pueblos, vivían en chozas y iban matándose por ahí eran gente completamente normal occidental, tú vas por Serbia hoy, tú vas por Macedonia, tú vas por Croacia son tíos completamente normales, europeos, blanquitos, ¿sabes? culturalmente más parecidos a los alemanes que nosotros y de repente aparece una banda de fanáticos en tu pueblo empieza a matar a la gente y te obliga a tomar partido y eso es lo que pasó, en las guerras balcánicas la gente tuvo que tomar partido aunque no fueran fanáticos bueno pues aquí nosotros estamos en una posición similar, es decir, nosotros no queremos tomar partido de forma extremista y pensamos que no va a pasar nada, ¿por qué? porque todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene algo que perder y por otro no lo quiere perder, pero bueno, no se descarta que en este clima tan traecido pueda volver la violencia política lo del otro día dejo Vidal Cuadras, no ha quedado muy raro que es lo que ha sido, pero nosotros, los que tenemos una edad hemos vivido tiempos de violencia política en España con asesinatos todos los meses entonces, eso no está tan lejano en el tiempo y sabemos perfectamente lo que sucedió y también sabemos que hubo determinadas personas que lo justificaron o no estaban en contra y entonces no teníamos redes sociales, si hubiéramos tenido redes sociales como tenemos ahora hubiera sido tanto el asco de ver cómo mucha peña me habría justificado el defendido si lo hubiéramos visto en fin, afortunadamente no lo tuvimos, pero bueno, a lo que voy cuando yo digo que nos encaminamos hacia, ok, hay riesgo, ojalá me equivoque, que lo bueno que tiene esta plataforma es que no pensamos todos igual y hay mucha gente que puede estar en contra, o no, no en contra sino en desacuerdo con lo que yo digo y mientras nos lo manifestemos todos con respeto aquí no va a haber ningún problema, es decir, yo no voy a censurar nunca a ningún suscriptor voy a dejar que todos los suscriptores opinéis lo que tengáis por conveniente lo único que os pido es respeto para otros miembros de la comunidad y que podamos expresar lo que nosotros opinamos sin imputaciones personales porque ahora mismo parece que todo el argumentario, es decir, todo el debate se zanja cuando se dice que tú eres un facha o tú eres un cayetano, yo no soy ningún cayetano, no soy ningún facha de hecho, ideológicamente, en los aspectos sociales estoy mucho más cerca de la izquierda que puedo estar de la derecha respecto a, por ejemplo, el mantenimiento de la ley, el orden y la unidad nacional pues puedo estar más cerca de los postulados de derechas o representados por partidos de derecha porque creo en la utilidad de un estado, digamos, viable, centralizado y que funcione donde se respete o se proteja la igualdad de todos los españoles, es decir, yo no me puedo ir, por ejemplo a Valencia a trabajar, no me puedo ir a Barcelona a trabajar o no me podría llevar a mi familia porque yo quiero que mis hijos puedan elegir la lengua en la que tienen que ser escolarizados en verdad, un derecho básico, si eso no se respeta, entonces tenemos un problema es decir, si no se cumplen las sentencias que obligan a dar determinado porcentaje de una lengua pues entonces tenemos un problema serio y de cumplir todas las sentencias voy a hablar porque ahí es donde yo creo que tenemos el verdadero riesgo de fractura social ya violenta o al menos casi, casi violenta que ya veremos, ¿no? vamos a ver yo no sé, porque a mí me gusta ver la pintura, la de big picture, ¿no? la situación general, ¿no? yo no sé si vosotros sois conscientes de quién es la persona que más manda al España es decir, quién es el que detente al verdadero poder en España en España la persona que más manda es un juez de instrucción es decir, un juez de instrucción, un juez de primera instancia, un juez de lo penal es el tío que tiene más poder en España porque puede meter a cualquiera sin tener que justificarlo en el prisión y luego ya veremos pero inmediatamente te puede mandar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional te trincan y te meten en prisión en prisión preventiva ese es el tío que más manda en España el tío que es capaz de meterte en prisión ese es el tío que más manda entonces, en el caso de los aforados de los aforados, o bien sean diputados autonómicos o bien sean diputados nacionales miembros del gobierno los tribunales competentes, es decir, el juez de instrucción serían los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Autónoma y el Tribunal Supremo para los aforados a nivel nacional entonces, nosotros supongo que recordaréis perfectamente que sucedió en el año 2017 en el año 2017 nos encontramos con esta historia de declarar la independencia de Cataluña el referéndum y tal, no sé qué, no sé cuánto aquello supuso una crispación nacional de la leche y ¿sabéis por qué se paró? o sea, la realidad de por qué se paró o sea, de por qué se declaró y se suspendió la realidad no es porque estuviera el gobierno de Rajoy no es porque estuviera el 155 no es por nada la realidad es porque existen los jueces de instrucción porque existen los jueces y las resoluciones judiciales se cumplen y os voy a decir por qué se cumplen y lo vais a entender perfectamente tú te pasas un semáforo en rojo o cruzas, vas a 150 por la carretera y te pisco un radar y a ti te llega una notificación a ti te llega una notificación y te dicen que tienes una multa y tú dices, mira, cojo la multa me la paso por el forro de los huevos y la tiro a la basura bien si tú no pagas la multa si tienes una cuenta o tienes cualquier tipo de propiedad tu nombre paso a paso según ese papelito ese expediente administrativo va subiendo escalones te encuentras, como me pasó a mí que de repente me llega una notificación de embargo de prácticamente 1500 euros y tú puedes decir me suda la polla, no lo pago y te quitan el dinero de la cuenta o te embargan la casa por 1500 euros y se convierten en 2000, en 3000, en 4000 yo me salté un un Raval y como tenía el vehículo a nombre de la empresa no me llegó la notificación y cuando me quise dar cuenta de repente tenía un multazo pero de flipar y tuve que pagarlo porque si no lo pago me cae más gorda es decir, me embargan entonces ¿qué es lo que sucede? que cuando un juez dice que tú tienes que cumplir una resolución judicial que es a un funcionario a un policía tú le dices por favor deténgame enganito y me lo meten en el truillo y enganito te dice yo es que no voy a detener al presidente Puyamón Puyamón o al que sea no lo voy a detener porque soy muy patriota de lo que sea entonces el juez dice ah muy bien y sin alterarse simplemente ese papelito de desacato va subiendo escalones en la maquinería administrativa y de repente te embargan el sueldo y entonces tú puedes decir pues es que no quiero que me embargan en el sueldo pero eso ¿dónde llega ese ese oficio? llega a una oficina bancaria y la oficina bancaria puede estar en Vilanova y la del tru y el director de Vilanova y la del tru puede decir pues a mí no me sale de los huevos embargarle a este tatillota a este mozo de escuadra que no ha cumplido la resolución judía no me sale de los huevos o a este funcionario no me sale de los huevos embargarlo ese papelito llega a a la sede central de BAM y si la sede central no cumple le embargan o le meten en un o le notifican al Banco de España y entonces le impiden que por incumplimiento o desacato pues bueno incluyen al tío y entonces le embargan ese también por no cumplir la norma y al final tú tienes que cumplir las normas porque las consecuencias de no cumplirlas son que tu vida se jode porque tú no tienes el montón de pasta guardado en debajo del armario o sea debajo del colchón tienes una vivienda en propiedad o la tiene en fin está cogido por los huevos en esta sociedad estamos cogiendo por los huevos y por lo tanto cuando alguien te dice que tienes que cumplir un juego dice que tienes que cumplir por cojones tú tienes que cumplir por cojones esta introducción es para que quiero que entendáis por qué los más poderosos de España son los jueces que fueron parte del poder judicial y cuando el poder judicial a cada juez individual le llega una ley relatada con los pies como es la ley de sí sólo sí es sí ya puedo decir la exposición de motivos lo que les haga del coño a Irene de Montero o a sus amigas del Ministerio de Igualdad que como en el articulado eso no esté correctamente expresado redactado y con la técnica jurídica adecuada los jueces te la van a interpretar y de repente van a empezar a reducir penas o a escarcelar peña y tú dices los jueces son fachas los jueces son machistas pero el efecto concreto es que empiezan a reducir penas y el funcionario de prisiones el director de la cárcel cuando le llega la notificación judicial de que a ese tío hay que soltarlo ya puede decir ya podría descolgar Irene Montero el teléfono y decir mire soy la ministra usted no suelte a ningún violador no suelte a nadie porque se tiene que quedar en la cárcel todo el tiempo que diga yo ya el director de la cárcel dice mira es que yo tengo aquí un oficio tengo aquí una resolución judicial y me dicen que ese tío tengo que soltarlo entonces dicen no, no, es que yo te digo soy el gobierno yo soy la representante de la sabiduría popular y tal y el mandato que tenemos de la sociedad es que mira está llevando un mujer de la ciudad están llamando tenemos en un del Gracias.